¡Por eso no sigo a donde quede! ¡Aquí me muero, hasta que me muero! ¡Aquí me muero, hasta que me muero! ¡Aquí me muero, hasta que me muero! ¡Por eso no sigo a donde quede! ¡Aquí me muero, hasta que me muero! ¡Aquí me muero, hasta que me muero! ¡Aquí me muero, hasta que me muero!